¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Es un aforismo o frase común entre los colombianos de cualquier condición. Y ahora la podemos aplicar porque ya han transcurrido tres años, desde aquel 2 de febrero del 2019, cuando en la Catedral La Inmaculada Concepción, la sede de la diócesis de Armenia, el entonces sacerdote Carlos Arturo Quintero Gómez fue consagrado en el episcopado y asumió funciones de obispo de esta iglesia que peregrina en el Quindío. A diferencia de sus predecesores, el nuevo jerarca de esta iglesia la conocía muy bien. Nacido en esta tierra, criado, educado y formado para una vocación hacia la cual dirigió su mirada desde niño, cuando con sus progenitoras y abuela, asistía a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y pronunció aquella frase que recordamos, Mami, yo quiero ser como aquel señor, refiriéndose al sacerdote que oficiaba la Santa Misa. Desde su posesión, anunció lo que sería su misión pastoral que ha venido desarrollando con el Presbiterio Diosesano, presentando proyectos, transformándolos en programas y desarrollando planes para niños, jóvenes y ancianos, llamando a la interinstitucionalidad. Implementando algunos programas como Ser Vida, la Vida es Sagrada, La Ruta de la Solidaridad, Jornadas de Amor por la Diócesis y Amor por los Pobres, Campañas como Yo evangelizo a mi familia, Callejear la fe, Yo soy joven, Yo amo la vida. Durante estos tres años, se ha podido lograr la inauguración de la Casa de la Solidaridad, Museo de Arte Religioso, la productora de audiovisuales y la Casa de los Sueños Armenia. Tuvo participación en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y en conferencias virtuales como exponente, entre ellas, Evangelización en Tiempos de Pandemia para los Sacerdotes de la Diócesis de Sonzón, Río Negro, compartiendo su experiencia episcopal y su testimonio como párroco. ¿Qué es la sinodalidad? Transmitida por Cristo Visión, organizada por la Conferencia Episcopal Colombiana, Escuela de Padres, promovida y realizada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Betlemitas de la Ciudad de Armenia, Congreso sobre los Derechos Humanos a la Luz de la Encíclica Fratelli Tutti, niños, jóvenes y adolescentes en esta pandemia, una mirada hacia los valores y espiritualidad. También se dio apertura a la Pastoral del Migrante e Itinerante, habitantes en situación de calle, Anahuín, la Escuela Ministerial y Diaconal San Francisco de Asís y el Consejo Diocesano de Laicos. Se han tenido ordenaciones de sacerdotes y diáconos para nuestra diócesis, institución de lectores y acólitos en el Seminario San Juan Pablo II, preparación del Sínodo Diocesano y el Congreso de la Familia. El programa No Está Solo Tu Iglesia Te Cuida que se transmite semanalmente en el canal católico Cristo Visión. La Santa Misa todos los sábados por el canal Telecafé. Se han logrado convenios con Universidades del Quindío, La Gran Colombia, Católica del Norte. También encuentros con autoridades gubernamentales, periodistas y medios de comunicación. La interrelación con el clero diocesano ha sido un factor fundamental para la Iglesia que se tiene hoy en el Quindío, donde se proyectan construcción de nuevos templos en comunidades ávidas de un encuentro personal con Jesucristo. Como católicos, elevamos una plegaria a Dios, en quien todo lo podemos, para que siga iluminando la misión de nuestro pastor y guía, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez.